Sí es importante revisar para saber que están sus órganos, ya cuando uno les explica para saber que sus órganos están adecuadamente. Excelente. Hay niñas, adolescentes que pueden llegar a los 15 años y no han menstruado, eso no es normal, desde ahí hablamos de un desequilibrio hormonal. Claro. Desde ahí hablamos de un desbalance hormonal. Hay mujeres que iniciaron a arreglar, hay adolescentes que inician su menstruación y pueden durar 2, 3, 4, 5 meses o hasta un año sin llevar un periodo menstrual. Y a veces dicen, bueno, pero es que me siento muy a gusto porque si no arreglo está muy bien. Pues no, porque desde ahí iniciamos con algo que puede ser un ovario poliquístico, un síndrome de ovario poliquístico, que son dos situaciones completamente diferentes. Pero el desbalance hormonal lo hablamos desde esa etapa de la pubertad, donde si una mujer no tiene un periodo, y periodo hablamos de una repetición de tiempo. Eso estaríamos hablando, por ejemplo, que una mujer regle o lleve su periodo menstrual cada 28 días, o hay mujeres de cada 30 días, o hay mujeres de cada 27 días, 26 días, siempre y cuando sean repetitivos, eso es un periodo. Claro, o sea, no un mes sí y otro mes no. Y mientras sea dos meses, tres meses, no un mes sí, eso ya no es un periodo, eso es una irregularidad. Claro. Y ya de ahí hablamos de un desbalance. Ok. Por ejemplo, en las adolescentes o en las pacientes jóvenes, que pueden tener este desbalance, que se llama ovario poliquístico, en muchas ocasiones parte de los síntomas es la presentación de acné. Van con el dermatólogo por su tratamiento de acné, porque eso es incómodo en cuestión físico. Claro. Pero desconocen que pueden estar teniendo ya desde ahí un desbalance de sus hormonas, de la producción de estrógenos, que es un exceso entre producción de estrógenos y otra hormona que también es muy interesante, que es la hormona de la testosterona. Cuando empieza a haber este aumento de testosterona, la mujer adolescente empieza a presentar acné, tanto en cara, en pecho y en espalda. Y otro de los datos que también esta testosterona empieza a hacer esta función en la paciente adolescente es la producción excesiva de vello. En áreas donde no deben de haber ese vello, que nosotros hablamos como áreas andrógenas, que es más bien un vello de tipo de varón que un vello de tipo femenino. Exacto. De estas áreas, la mujer puede presentar de tanto el acné como la producción de vello en el pezón, producción de vello en el pecho, producción de pello en el abdomen, producción de vello en el entrepierna y producción de vello muy excesiva en los brazos. Entonces, esta presentación excesiva de vello nos habla de un incremento de la hormona de testosterona y de ahí hablamos de un desbalance. Porque si una hormona se empieza a elevar, entonces ya no tenemos ese equilibrio, ese balance. Y dentro de esto, bueno, dentro de los síntomas también hace que la paciente no menstrue. Puede durar dos meses, tres meses, hay quienes pueden durar hasta uno o dos años sin tener a cabo un periodo menstrual. Y dentro de esto hace que los estrógenos empiecen a reducir, la testosterona empiece a subir y esta paciente también empieza a frenar su metabolismo. Y al frenar su metabolismo empieza un incremento de peso. Típico. Entonces, son pacientes que tienen un aumento de peso, que tienen producción de acné, que tienen producción de vello, que tienen ciclos irregulares, que no llevan a cabo los periodos menstruales. Y aún así, algunas pacientes no van a consulta hasta cuando llega un punto crucial donde quieren ser mamás. Quieren buscar un bebé. Y pasan los años y no llega ese bebé. Y ya no llega. Cuando hay un desbalance de estas hormonas, también están muy, muy relacionados en la falta de fertilidad. ¿Ok?